Cápsula espiritual con Diana Mendiola Alimentando tu alma y creciendo en el espíritu El Dios que me tiene enamorada Un Dios poderoso que no nos deja en vergüenza El que nos ayuda a saltar los muros Y que en medio de nuestra angustia nos da la fuerza para poder seguir adelante Nombre sobre todo, nombre es Echave Nombre sobre todo, nombre es Echave No hay nadie antes que él, ni después de él Nombre sobre todo, nombre es Echave Nombre sobre todo, nombre es Mielo Jim Nombre sobre todo, nombre es Mielo Jim No hay nadie antes que él Ni después de él no hay Nombre sobre todo, nombres de Elohim Y el que hizo cielos y tierra, que se llave El que cambió el agua en vino, que se llave Los montes ante él se postulan y declaran su poder Nombre sobre todo, nombres de ese Abel Ni brujos, ni hechiceros, ni chamanes Nadie puede en contra del que hizo los cielos y la tierra Cuando yo le digo, ella velo y mi pie resbala Su mano de poder me sustente El que hizo cielos y tierra, que se llave El que cambió el agua en vino, que se llave El que cambió el agua en vino, que se llave Los montes ante él se postulan y declaran su poder Nombre sobre todo, nombres de ese Abel El que era el que es y el que será más bello El que tiene todo poder y autoridad Los montes ante él se postulan y declaran su poder Nombre sobre todo, nombres de ese Abel El que hizo cielos y tierra, que se llave El que cambió el agua en vino, que se llave El que cambió el agua en vino, que se llave No hay nadie antes que él Y después de él no hay Nombre sobre todo, nombres de ese Abel No vaya, no se muda, no se envejece No cambia de idea Él siempre piensa igual Sus manos siempre extendidas Para levantarnos en medio de la luz Las veces que le he clamado Él me ha respondido No hay Dios en momentos Ya ve su nombre Él yo soy Se hizo carne Para salvarme Sacarme del anonimate Cambiar mi nombre Darme un nuevo vestido Caminaba de esclama Símbolo de esclavitud Con los pies descansos Él puso sandalia Y un anillo de autoridad Puso mis pies sobre peña Y enderezó mis pasos En su presencia En su presencia Yo puedo confiar El que hizo cielos y tierra No hay llave El que cambió el agua en vino Y no es ella, no hay nadie antes que él Ni después de él Nombre sobre todo Nombre es ella Maravilloso Maravilloso El Dios es el que sirve Simplemente maravilloso Esto ha sido una cápsula espiritual Con Diana Mendiola Alimentando tu alma Y creciendo en el espíritu Más cápsulas espirituales en dianamendiola.com Alimentando tu alma Con Diana Mendiola Escribete